Todos son los inmigrantes, si o no Esto se llama Fringos Leroy Y hoy estoy hasta la madre, en el que me ponga al sofero Y entonces cuando digo, no me llame el frijolero No necesitamos respeto, no dejamos las penises No tomamos la moneda, no siento que en otros países No faltamos bonito, no lo entiendo y si no es que deuda En los santos no sabemos, que se queda con la pena Pa' que no salga la mamá, cree que somos vendedores Que una durata que se va a usar, que la luz os unida ¡También con el ritmo, ni el frío, pero ustedes No necesito y si no es que deuda No quiero que a él, que no me ponga Que es una durata que la vida ¡Agríba el siglo XX! ¡Sonidos de la vida, en mi se acudir Que el general no se callar, que no voy a ser No puedo decir que me apoyan, pero no me llame Llego, pero en mi siempre y no me llame ¡Arriba Chile! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!